La empresa social del estado Chayut-Ceyut está conformada por los hospitales de Toribío y Jambaló, ubicados al norte del departamento del Cauca. Somos una institución de prestación de servicios de salud de baja complejidad y atendemos a nuestra población, mayoritariamente indígena Nasa. En nuestra prestación de servicios hemos sido muy afortunados y estamos supremamente agradecidos con Fundación Propacífico, Valle del Lili, por su estrategia Hospital Padrino, quienes nos han regalado capacitación, fortaleciendo todas las competencias de nuestro personal médico, enfermería y demás, y también dotación de equipos, elementos biomédicos y tecnológicos que nos han permitido constantemente mejorar la calidad de la prestación de los servicios e impactar positivamente en indicadores tales como mortalidad materna. Hoy nuestra mortalidad se encuentra en cero, celebrando entonces nosotros la vida, dando gracias a todos ustedes y a quienes aportan a esta estrategia. Agradecimos infinitamente, invitamos a que siempre sigan extendiendo esta estrategia tan bella, tan maravillosa en los territorios de nuestro país, uniéndose a nosotros también en nuestra bella estrategia de atención intercultural del cuidado materno. Nosotros les compartimos que aquí tenemos una atención diferencial, dada nuestra ubicación en la comunidad indígena Nasa, y nuestro parto, por ejemplo, o el recibimiento de la vida es atendido con la familia, el médico, la partera, el mayor o sabedor ancestral, y un parto pasó de ser una estrategia traumática a ser una estrategia bella, familiar, pero además segura, cumpliendo con todos los estándares de calidad en la prestación de servicios de salud. De nuevo, infinitas gracias que Dios les multiplique en bendiciones a Fundación Pro Pacífico, Pache Lili y su estrategia Hospital Padrino, y a quienes, todos, todos, a quienes se unan a estas bellas estrategias de mejoramiento continuo por la vida. La estrategia de telemedicina en convenio con la Fundación Valle de Lili ha sido un gran apoyo para nuestra ESE en los municipios de Torío y Jambaló, gracias a la oportunidad que nos han brindado de poder capacitar a nuestro personal asistencial médico y enfermeras, con el objetivo de impactar nuestra calidad en la prestación de los servicios, dar oportunidad en el manejo de nuestras pacientes complicadas y mejorar su calidad de vida en nuestra población de Torío y Jambaló. La ESE Chayut Chayut ha sido beneficiada por Fundación Valle de Lili y Pro Pacífico en el marco de la estrategia Hospital Padrino. Gracias a sus capacitaciones y a la dotación con equipos biomédicos y equipos tecnológicos, hemos podido brindar una atención humanizada y de calidad a nuestras gestantes de los municipios de Torío y Jambaló, Cauca, basado en el respeto de las prácticas culturales, la atención de parto con calidad y, sobre todo, evitando la referencia a los niveles de mayor complejidad y resolviendo así todas las situaciones que se nos presenten en este primer nivel. Como usuaria de la ESE Chayut Seyut, estoy muy agradecida a la Fundación Valle de Lili, a la ESE Chayut Seyut, porque tuve un embarazo de alto riesgo y gracias al acompañamiento de la Fundación, mi parto llegó a un feliz término y estuve acompañada de mi familia, que es lo más importante, y no tuve que salir de mi territorio. Fundación Valle de Lili